Fui un ciego por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo, me perdí en otros labios que ahí Todo fue un juego y destrocé tu corazón Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno que dejó en el silencio a mi sol Cómo detengo este camino de dolor Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me va dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Cómo cambio esta cruel realidad con tu adiós Soy un extraño, siento amor que evitaba mi voz Me estoy quemando, no queda nada entre los dos Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me va dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me va dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo me va dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Fui un ciego, por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo